El 11% de los hogares en las zonas rurales del país, alrededor de 14 millones de personas no cuenta con un aparato de televisión para acceder a la señal y la programación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018 del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un segmento de esta población, particularmente los niños y jóvenes, tendrá el desafío de reanudar el ciclo escolar 2020-2021 de educación básica luego de que este lunes el gobierno federal y las televisoras convinieran la transmisión de clases por esa vía. Del restante 89% de los hogares que sí cuentan con el aparato en estas áreas, más de la mitad, el 54%, tienen acceso a televisión abierta, 41% tienen el servicio de paga y solo 5% cuentan con ambos, mostró la información del organismo.